...nueve intensas noches de espectáculos gratuitos que darán muestra de lo mejor de la música y las artes escénicas de la región. Y en sintonía con el espíritu festivo de este aniversario, se presentará también en diversos foros y espacios de la ciudad, el Festival Latinoamericano de las Artes, FIL30, del cual, perdón, en unos momentos dará detalles, Igor Rosada Melo, Secretario de Milculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Entre las actividades de este festival, quiero destacar la exposición de arte contemporáneo latinoamericano que albergará el Museo de las Artes de nuestra Universidad y el de Arte Popular Iberoamericano que recibirá el Museo Regional gracias al apoyo de Fomento Cultural Bananés. Todo el detalle de nuestras mesas, como dije, más de 40...